La tierra nunca duerme Ataca a todo aquel que nace en el cerebro Que enseña sus vestíbulos Estúpidos mamosos, se siguen la coquete Matando territorio, matando con su olor Olor a crematorio, de campo de concentración Cuando empieza a amanecer, no hay lugar seguro Porque yo soy el menú de su desayuno Se acabó el descanso La tierra nunca duerme Shinhan, Shinhan La tierra nunca duerme Shinhan, Shinhan La tierra no se esconde Persigue a todo aquel que corre libremente En la descomposición Despojos del pasado entre los dientes Matando el pasodario Matando con dolor Al pueblo presidiario En el suplicio En el suplicio apónico Cuando empieza a amanecer, no hay lugar seguro Porque yo soy el menú de su desayuno Se acabó el descanso Se acabó el descanso La tierra nunca duerme Shinhan, Shinhan La tierra nunca duerme Shinhan, Shinhan Não es, no hay lugar seguro fetchérense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!